Hola amigos, ¿cómo están? Soy Eriko. Ahora estoy en Japón y el día de hoy vamos a hacer una charla sobre Latinoamérica, entonces me gustaría compartir con ustedes. Me parece que por fin tenemos la primavera. Y el lugar donde vamos a hacer un evento de hoy es una oficina que se llama HIS. Es una agencia de viaje. HIS es una de las agencias más grandes en Japón y esta oficina tiene biblioteca y también cafetería y tiene conceptos muy bonitos. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, sí, así es. que es muy diferente Yo he estado con un hijo y el aprendizaje es muy importante y el trabajo de la vida y el trabajo de la vida y el trabajo de la vida y... ... ... ... . ... 1,5,000円 ... 1ヶ月 1,000円 parque con el hospital con un policial de la ciudad de la ciudad. La cosa de todos modificar, con gente, hay unẩnón de los que tengamos en la calidad de la calidad de la calidad. Los que me dicen en la calidad de la calidad de los soldados y, en realidad, en el mundo,之后, lo que tiene que comprar, por lo que la calidad de los soldados de la calidad de los soldados, Si se puede hacer una vez que se puede hacer, pero si se puede hacer una vez que se puede hacer una vez que se puede hacer. También hay un poco de agua que se puede hacer. Yo creo que es un gran ejemplo, pero no es todo el tratamiento. pero también como para el mundo el mundo una vez que se quiera los recursos y y y y y y y y y Sonido de ser un día, sonidos de ser muy bien. A partir de su momo, lo que es tan fácil de tener en la hora, porque como es tan bueno, es tan que tan lenta. Es tan bueno, es tan bien. Y se está tan bueno, es tan bueno y es tan bueno. Porque es tan bueno que se haya unido de estar aquí. Porque es tan bueno, no es tan bueno que se haya hecho. es una experiencia de la vida y es un poco de vida ¿Dónde hay algo que hay? Sí, sí, sí ¿Dónde hay algo que hay? Sí 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 Á Un lugar que se muera en exactamente la naturaleza, hora de ir al turismo, se espérculos existen en ese lugar. Así que se muera de esas mueras en escuelas. O sea, las crianças abiertas en eso. Son negras para poder ver. Son necesidades de mantener el gran espíritu, como esas voces, también hay acá en soluzos la mayoría. Ahora hablamos de la naturaleza, peroә, hay algo de las que hayan, Sí, sí. de un día que se entiende, el tiempo se entiende. Y entonces, cuando se entiende, se entiende a un sueño, se un pie de un camino, se entiende a una vez que se entiende. Así que se entiende, se entiende en el mundo del mundo.